Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que les estén pasando bomba, porque ahora hacemos un nuevo gameplay de Mugen y esta vez es Extremo Donald contra Sombra Donald 12p y Donald Mc Donald 12p, o sea, dorado y negro con blanco. Y pues bueno, sin nada más quedar, iniciemos. Ah, por cierto, es pelea de inmortales, eh, para los que no se habían dado cuenta. Bueno, ahora sí, empecemos. ¡No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. ¡Dispara! ¡Oh, no se va, no se va, oh, no se va! ¡Ay, no se va, no se va! ¡Oh, qué voy! ¡Uy, qué voy! ¡No se va, no se va! ¡Uy, qué me lo ha, no se va! ¡Uy, qué me lo golpeo! Toma, espalda, espalda, toma, ¡Uy, lo agarré de la calza! ¡No se va, no se va a ver! ¡Pum! ¡Al suelo, papu! Toma, ay, me lo sigue, un bugero fantasma, ¡Ah! ¡Dispare, espare, espare! Sí, le vi a Mugen y a Sombra Donald 12p, sigue 12p. A ver si, toma, ¿Vale? ¿Pero que no se muevan? Ah, no, no son mi mentalidad Yo reflejo a Sombra Donald Creo que Sombra Donald es el más... Es el más fuerte No necesito nada ahí De hecho, tímicamente con Sombra Donald Que estoy combatiendo así como... Ay, se queda así, mareado Es que... Ok... Toma, toma, toma Toma, toma, toma Jaja Oye, ¿qué? 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 No me dio... Ay, me iban a hacer así la multesco No me dio... Más papás Toma, ah, no, no muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, sí, ya murió No me dispararás No me dispararás Yo te dispararé a ti Toma, no se hace así el barrio Pero no, no lo mismo La papa no funciona, el escapo Más a las pequezas y papas Uy, y se la... Uaaah, cuando no... Son unas multesotas Un disparo de ese rayo, hace... ¿Qué te mata? ¿Aaah, no estás bien? Y es cagua Toma, toma Uy, le bajé vida, le bajé vida, le bajé vida Mira Uy Uy Uy, me hizo una nada Uy, esto quiere decir que me bajó mucha vida Toma Uy, no se irá con nada Uy, no se irá con nada Uy, no se irá con nada Un disparo así Uy, le iba a hacer un combo genial Hacerla como... Tipo, como... Shhh... No se ve nada Cuando le pega así Ahora sí Disparo, genial Pégano Y la vida está luchando por tenerla... ¿O no? Y salen sus amigos... En versión dorada Adiós Yo fui... Inventar el transporte No, no Toma, toma Para usar ese rayo No te recuperarás porque ya... Morirás... Tardemente Muere, 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 muere Ah Ahora sí está siendo algo saludable No es tan tonto, después de todo Pero ahora continúa esto Ni con eso ni gái Oye, ese es el que no estás conmigo No lo voy No lo voy Te siento Oooo Toma 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 ¿Sabes que se llamó Donald? Toma Hoy hemos un chica negra Bueno Blanca Me pise lo negro Y la verdad Toma Toma O sea ropa Toma Toma Palabas Si le di, si le di, si le di Uy, es un jefe, pero no pasa nada Porque yo soy un hijo del mundo A ver si le di toma Masacre Sangre, 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 sangre Digo la que me da Disparar, pero no me da Pero no me da Lo ten tu Que tengas, que tengas No quiero tomar el susto Que hago Que mueras, que mueras Uy, disparate, disparate No, ya le he equipado Mil veces a Shadow Donald y no se muere Ah, ahí está, vamos a pasar Calma Bueno, aquí no es en la basura Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma No, ni con eso se muere No, ni con eso se muere No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye Este rayo Rosado Y Donald Macron Estas lanzando Espalda Ya, ya murió No, no, muerto Pero solo sigue En el caso de Donald Donald Oye, estáis el calico Lo traigo Me he pasado bien Escapó Me da vuelta en la luz Espalda Voy contigo, voy contigo, voy contigo Se vieron las casas Ahora se murió Toma Ya acabé con la misma forma Que el segundo round Digo, primer round Esa cosa está ¿Por qué? Sí, genial Pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado Pueden comentar, suscribirse al canal, darle like Y sobre todo, compartir este video Porque esto me ayuda bastante Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, adiós ¡Gracias!